¡Suscríbete! Cuando te brindo mi calor, día tras día el tiempo pasa, junto a mi pecho sonreirás, te quiero ser camino a cada instante, para llenarme de todo tu ser, toda la vida no serás mi amante, mas con el tiempo te haré mi mujer. Y por las noches soñarás que tienes, un nuevo mundo para disfrutar, te ves mujer feliz y lo que quieres, sabes que pronto lo conseguirás. Y un sueño azul yo viviré, contigo sé que triunfaré, vendrás mi amor hasta la muerte, y muy contento me verás. Debes creerme por tu bien, hoy por ti vida un sol nació, si con amor yo te protejo, a nadie nada temerás. Te quiero ser camino a cada instante, para llenarme de todo tu ser, toda la vida no serás mi amante, mas con el tiempo te haré mi mujer. Te quiero ser camino a cada instante, para llenarme de todo tu ser, toda la vida no serás mi amante, mas con el tiempo te haré mi mujer.